Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero Pijo Progre de hoy, 13 de marzo de 2020. Aunque el gobierno parece que no se entera y se encuentra totalmente bloqueado, la crisis sanitaria generada por la tremenda expansión del COVID-19 en nuestro país, exige medidas drásticas que ayuden a parar el avance de la pandemia. Pero es que estas medidas no es ahora cuando se deberían tomar. Se debían haber tomado hace ya varios días teniendo el ejemplo claro de lo que está pasando en Italia y que nosotros vamos a superar por la incompetencia de este gobierno. Está claro que Pedro Sánchez y sus amigos de Podemos debían haber actuado ya, pero bueno, el pasado no lo podemos modificar, pero el futuro sí. Es tiempo de responsabilidad y el presidente del gobierno, descontando la ideología que gaste, debería ser el primero en dar ejemplo. Es tiempo de anticiparse a la realidad y mentalizarse para las medidas drásticas que al final, al paso que vamos, se acabarán tomando mal y tarde. Dejen ya de meternos en un pozo más grande aún con su maldita irresponsabilidad, llamando a las hordas para que acudieran al 8M a sus estúpidas reivindicaciones. Y dejen ya el populismo barato en redes sociales cuando habéis demostrado en multitud de ocasiones ser unos auténticos descerebrados. Fijaos lo que han publicado en la cuenta oficial de Podemos después de tantos días de quitarle hierro al asunto junto a todos los periodistas acólitos al partido. Iniciativas como Yo me quedo en casa demuestran que en momentos como este, nuestro país siempre está a la altura, que nuestra gente es solidaria y responsable, y que nos cuidamos. Juntos y juntas vamos a superar esta situación, por supuesto, y también será gracias a ti. La estupidez inclusiva que no falte aunque esté en cierne es una catástrofe. No tienen remedio alguno, no digamos ya los que le dan a me gusta la publicación. Esos directamente están como para que los metan en un psiquiátrico. No sé si valdrá de algo, pero ya que el gobierno nos deja abandonados a los pies de los caballos, tenemos que demostrar responsabilidad a todos y cada uno de nosotros. Nos guste más o menos debemos mentalizarnos para cambiar nuestros hábitos, no por dos semanas como andan diciendo la mayoría de medios de comunicación que andaban de risitas y comparando esto a una gripe. Hay que hacerse a la idea de que esto va para largo y cuanto más irresponsables seamos cada uno de nosotros, más se alargarán el tiempo. Bajo mi punto de vista se debería decretar el estado de alarma que permite restringir la circulación individual de las personas y habrá que hacerlo por el bien de todos, pero sobre todo por el bien de nuestros médicos y nuestros mayores, que tienen derecho a seguir viviendo igual que los que somos todavía relativamente jóvenes. El virus ha demostrado ser veloz, pero nosotros tenemos que ser más veloces que el virus, extremando las precauciones y limitando todas las interacciones sociales que no sean de extrema necesidad. Viváis donde viváis, no os creáis ni por un instante que porque no viváis en Madrid estáis a salvo, por favor. No hay otra manera de parar este desastre que no sea apagando el país. La situación va a empeorar seguramente durante el fin de semana, pero repito, no es momento de tener miedo. Es momento de ser responsables. Por favor, quedaos en casa y ayudad a nuestros sanitarios ya que el gobierno ni está ni se le espera. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dadle a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.